La Cámara organiza el primer Congreso de Comercio de la Comunidad de Madrid. El objetivo es estudiar las medidas que reactiven las ventas y el empleo en el sector. El Congreso tendrá lugar el 11 y el 12 de noviembre del 2009 en el CaixaForum. Y participarán organizaciones empresariales de la Comunidad de Madrid y expertos, con la colaboración del Gobierno regional. Los comerciantes madrileños podrán debatir y analizar aspectos como la innovación, la calidad y la formación, que son los elementos claves para hacer un comercio competitivo. La Cámara de Comercio y las organizaciones empresariales están a favor de impulsar y desarrollar las actividades comerciales de la región, reducir las cargas fiscales y administrativas y la cotización empresarial en la seguridad social, además de la creación de medidas de apoyo financiero. El comercio de la Comunidad de Madrid representa el 8% del PIB de la región y da empleo a 260.000 personas. ¡Gracias!